Ante la alerta que ha emitido el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria ante la presencia del caracol gigante africano, el especialista en higiene y seguridad instó a acatar el llamado ya que el tener contacto con dicha especie puede provocar enfermedades que generen afectaciones en el cerebro afirmó y que se debe hacer en caso de encontrarlo. Uno de los puntos importantes es la confirmación de la presencia del caracol gigante. Este ya tuvo su verificación y lo hizo ICSA, que es uno de los entes reguladores en control de plagas. Entonces aquí encontramos que este caracol gigante está migrando también en el campo como en la ciudad. ¿Qué es lo que produce este caracol? Lo que tenemos es que a nivel de tocarlo al caracol y si él está infectado puede provocarnos enfermedades como la meningitis o encefalitis, que estamos hablando de afectaciones en el cerebro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros encontremos este caracol? Primero, con protección, con una bolsa, sería tomarlo, echarlo en otra bolsa y deshidratarlo con sal y enterrar. ¿Por qué es peligroso? Bueno, a nivel de bacteria puede causar mucho daño y recordemos que la rata es la que produce uno de los elementos de esta bacteria que el caracol cuando se va desplazando en su cuerpo se va pegando y también tenemos que él consume como alimento las heces fecales de los ratones. Entonces esto se puede volver algo difícil de manejar si nosotros no tomamos las medidas correspondientes de prevención. Esto en el campo también hay que tener mucho cuidado con los niños. Se estima que es la primera vez que se presenta y destaco la importancia de reportarlo al ICSA en caso de encontrarlo. En la hoja web del ICSA, ahí encontramos un número de teléfono para controlar al caracol. Se informa y segundo, se tiene que ir a las autoridades del Ministerio de Salud, que estamos hablando, para recibir la atención médica correspondiente. También puede generar impacto en la biodiversidad, pérdidas en los cultivos y principalmente daños a la salud pública. Noticias 12, Darlen Tellez.